9 y 33 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales. Más temprano estuvimos hablando acerca de cómo viene la temporada turística en el este con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y ahora llega el momento de conocer la visión desde la óptica de los trabajadores. Como en cada verano, son miles los uruguayos que cumplen tareas en restaurantes, paradores, hoteles y otros servicios de los balnearios costeros. Las expectativas para esta temporada harán lograr un repunte de los niveles de actividad en el sector luego de dos temporadas que tuvieron las restricciones que ya conocemos por la pandemia de COVID-19. Vamos a estar hablando entonces de cómo arranca esta temporada con Óscar Andino, secretario departamental de Maldonado del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero. Andino, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Buen año. Hola. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por este momento de comunicación. Feliz año a todos y todos. Veníamos de Maldonado hoy desde las 6 de la mañana y nos llamaba la atención el movimiento que teníamos de retorno. ¿En la intermanía? En la intermanía área y que eso siempre generalmente es un índice del movimiento que puede llegar a tener Punta del Este y la zona de Arrocha. ¿Movimiento desde el este hacia la capital o desde la capital hacia el este? No, desde el este hacia la capital. Hacia la capital. O sea, gente que se fue y está volviendo. Claro. El viernes era mucha gente yendo hacia Maldonado, Punta del Este, Arrocha y hoy a las 6 de la mañana que salimos de allá, este movimiento nos llama a la expectativa, ¿no? Porque para nosotros esto después de dos años, de dos temporadas de pandemia y ver cuáles son las posibilidades del trabajo en esta perspectiva que tenemos desde el sindicato de lo que fue el 2015, 2016, 2017, las dos mejores temporadas de turismo, los tres mejores inviernos de todo el Uruguay. Y después que empezó a decaer en el 18, en el 19, por eso en esa perspectiva de intentar sostener los puestos de trabajo al 2019 es una de nuestras mayores expectativas. Claro, veníamos hablando fuera de la tanda, uno tiende a medirse con el 2019 porque fue el último año prepandemia, ¿no? Entonces la recuperación se supone que la tenemos que medir hasta ahí, pero para ustedes 2019 tampoco había sido un año necesariamente bueno. El tema es que la vara estaba muy alta, lo que eran las temporadas para atrás, ¿no? Hasta el 2012, hacemos una retrospectiva, lo que era el turismo en el 2012 y para nosotros eran buenas temporadas y manteníamos un nivel de puestos de trabajo. Con esta vara tan alta, hoy y con la pandemia por medio, no sabemos en qué nivel vamos a estar de las temporadas anteriores. El gobierno plantea que vamos a recuperar los niveles del 2019. La incertidumbre que tenemos de los argentinos, que son nuestro gran sustento, esta es la realidad que tenemos en Uruguay, también es un gran signo de interrogación y por eso estamos viendo y generando expectativas de que llegar a los niveles del 2019 sería una buena cosa para los trabajadores y trabajadoras. Y midiendo por el indicador de los puestos de trabajo, ¿qué información tenemos al respecto? Y bueno, hoy es dos, no podemos tener mucha perspectiva, pero sí creemos que... Una mayor oferta en pleno. Hay muchos trabajadores en actividad y que se han podido abrir muchos restaurantes y hoteles como en las temporadas anteriores. Y, digo, Maldonado, lo que son La Barra y José Ignacio, que son este tiempo hasta el 15 de la zona de mayor poder adquisitivo, están que desborda de gente, de negocios. Esos lugares están también. Bien, Punta del Este para nosotros está muy bien también, en donde casi el 98% de los hoteles hicieron su reapertura, que eran hoteles todavía que estaban con dificultad ya en el 2019 y que no han podido retornar a la actividad. Pero sí, la gran mayoría está, y con una muy buena ocupación, ¿no? En reuniones que hemos tenido con diferentes gerencias de hoteles, Solana, el argentino, nos dicen que las expectativas son como que hay ocupación hasta el 15 de febrero. Entonces, eso es una buena noticia para los trabajadores. En todos los hoteles grandes, estas expectativas están siendo así. ¿Y ustedes en qué parámetros o qué puntos se fijan? Porque es verdad, la temporada está arrancando, pero a nivel de estar preparado para encarar la temporada, a nivel de puestos de trabajo, en este momento tiene que estar... Ahora está full. Ahora está full. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes ahí qué parámetros están mirando? Y que, como decías, hay muy buena actividad. Entonces, cuantificarla, capaz que no podemos llegar a cuantificar cuántos puestos de trabajo tenemos hoy en la actividad. Pero la verdad que los negocios y los hoteles, los negocios, digo, los restaurantes y los hoteles, la actividad es muy buena. Y eso nos lleva a la expectativa de que... Porque tenemos dos temas acá, que ya nos pasaron en el 2019. El tema es que, como teníamos la barra tan alta, por eso le hago referencia, habíamos tenido hasta 100.000 puestos de trabajo en el sector, en todo el Uruguay. Y esto genera un pico que ha venido descendiendo. Entonces, hoy tenemos la situación que los empresarios, para cubrirse, estamos con... No sé, en un hotel que tenía en housekeeping, en el sector de Mucama, lavandería, espacio común, tenía 36 trabajadores, hoy está trabajando con 20, 22. Entonces, esa paramétrica no la podemos entender hasta que termine el mes y veamos los números reales. ¿Y a nivel de precios es consistente con esta preocupación que hay en el nivel de actividad? Ese es más difícil todavía. ¿Se lo comparamos con la temporada anterior? El nivel de precios se viene tratando de sostener, pero también la inflación que hemos tenido lleva a que los precios estén en la alza y que hoy el parámetro de mantener estos precios no los tenemos muy claros aún, porque también... Pero ya empezó la temporada. Sí, pero también el tema es saber a cuánto están vendiendo las habitaciones para tener claro cuál es el nivel de precios que están sosteniendo. Porque este es un tema que discutíamos allá en el 2017, de la rentabilidad hotelera. Una cuestión que el Ministerio de Turismo hizo el estudio con Power, Waterhouse Cooper, y daba que los gastos comunes, que llamamos nosotros, los gastos fijos, no eran de gran incidencia en esta paramétrica de los costos. Entonces, pero falta información, como nos está faltando información, no hay que saber a nivel de precios cuál es la realidad que tenemos. No se puede comparar tampoco como está el Este con Montevideo, por ejemplo. No, no tenemos la comparación. A nivel de reivindicaciones y sus preocupaciones, obviamente la principal tiene que ver con que la temporada sea buena, con los puestos de trabajo. Después, ¿qué otros puntos? Pienso en la formalidad, pienso en tema salario, donde justamente el sector de ustedes fue que quedó más rezagado. Para nosotros la décima ronda de los consejos salarios, en donde votamos en contra del alineamiento del Poder Ejecutivo, porque veníamos de dos rondas puentes donde decían que íbamos a tener una recuperación al 2024. Esto fue que se extendió hasta el 2026 y no se contempló la pérdida que tuvimos en estos años, que fue un 10,56 y quedamos en 9,60. También votamos en contra una propuesta de los empresarios que nosotros consideramos que era muy buena para los intereses de los trabajadores, sobre todo para el estímulo, ¿no? Con una propuesta de aumento cada tres meses, con una recuperación de los 10,56, pero eso estaba basado en un paquete que tenía que ver con la pérdida de derechos, ¿no? ¿En qué sentido? Nosotros somos mensuales, en la teoría nuestra somos mensuales, y ese es uno de los puntos, tres puntos que planteó Lario y Cambado, era que dejáramos a ser mensuales y pasáramos a ser jornalistas. Y el encabezado que decía era, las partes acuerdan dejar sin efecto los convenios 2006-2008. Entonces nosotros entendíamos que esta relación era imposible llevar. pedimos cambiarla, pedimos decir que tenemos otra fórmula para definir al jornalero, sino al mensual con los números jornales, y también la movilidad funcional. Nosotros hemos hecho un trabajo con la ARU, con Noite y Sinterfort, de 94 nuevas categorías. Esto llevó... Le están arrimando un micrófono, pues se le corrió para atrás. Sí, medio cabezón que soy. Sí, esto que estaba diciendo de la ARU, que hicimos este trabajo de discusión de tarea, porque la discusión de tarea que había era el viejo Victoria Plaza, del año 1966, bueno, hoy tenemos 94 categorías, y unos planteos que llevamos a los consejos de salario fue esta reivindicación. Pero lamentablemente tampoco pudimos ponernos de acuerdo para integrarla en eso, y por eso fue también lo que pasamos en contra. Muy bien. Oscar Andino, secretario departamental de Maldonado del Sindicato Gastronómico y Hotelero. Muchísimas gracias por estos minutos y muchísima suerte. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, esperemos que sea una buena temporada para todos y sobre todo para los trabajadores. Muchas gracias. Feliz año a todos. Igualmente.